En este día especial, que de cumpleaños tú estás Yo te vengo a cantar, te vengo a felicitar Y a Dios gracias voy a dar, por verte un año más En este día especial, que de cumpleaños tú estás Yo te vengo a cantar, te vengo a felicitar Y a Dios gracias voy a dar, por verte un año más Que Dios te dé larga vida y, ven en el de bendición Que Dios te dé larga vida y, ven en el de bendición En este día especial, que de cumpleaños tú estás Yo te vengo a cantar, te vengo a felicitar Y a Dios gracias voy a dar, por verte un año más Que Dios te dé larga vida y, ven en el de bendición Yo te vengo a cantar, te vengo a felicitar Y a Dios gracias voy a cantar, por verte un año más Que Dios gracias voy a cantar, por verte un año más Que Dios te dé larga vida y, ven en el de bendición Que Dios te dé larga vida y, ven en el de bendición Y a Dios gracias voy a cantar, por verte un año más